Hola gente, están aquí con la Sofía otra vez, ya sé que me extrañaban, pero fíjense que estamos aquí en un evento exclusivo y es que estamos en la revelación del nuevo uniforme de los Choloscuincles. Aquí nos cerraron toda la tercera y la cuarta de la Avenida Revolución, exclusivamente para nosotros que vamos a ser los primeros en ver la nueva piel de los Choloscuincles, estoy muy emocionada yo la verdad. Y también van a presentar a los nuevos integrantes del equipo, tanto de la femenil como la varonil. Y pues también tenemos como esa duda de entre que si el tío se nos va a la selección o no, y aquí lo vamos a ver, o sea, de hecho, aquí está. Si quieren ver el video, quédense. ¿Quién está listo para la revolución? Bien, 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 que se escuche. Diles que al rato les vas a regalar cosas y te lo juro que gritan. No, no creo que griten si les digo que les vamos a regalar jerseys o no, ¿sí? ¿Si gritan o no? Ah, mira, mira ahí, mira. ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Importante, muy importante. ¿Cuándo es el primer partido de las mujeres? El 16 de julio, en casa, en la perrera más grande del mundo, las perrísimas reciben a Chivas. ¡Madre! Son clientes, no te preocupes. ¡Ah, muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La nueva piel Cholo Sweetle! ¡Unos pasitos en frente, muchachos! ¡Nos muestren la nueva piel Cholo Sweetle! ¡Ahí la tienen! ¡El equipo Cholo Sweetle vistiendo de gris como visitante! ¡Y nuestro tradicional rojo con negro! ¡No! A ver, ¡ realized! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.